Gracias, gracias a todos por las familias de Ricas, aquí están, fuertes palmas para el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Chumirica, aquí están, con Cristina Mayrani para hacer un reconocimiento, como se merece, bueno, de repente no tanto público ha asistido para apoyar a Ricas, pero aquí están, nuestro primer autoridad, el doctor David Jurel Pera Castillo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Chumiricas, gestión 2015-2018. Gracias, señor alcalde, es un reconocimiento de estar a todo el público presente, a todos nuestros hermanos chumiricanos que aquí en hoy se han hecho presentes, aquí en este evento, en este local que realiza la directora del programa de N. Expresores Chumiricanos, doctor David Jurel Pera Castillo, les dejo en sus manos, le dejo en sus manos, el micrófono para que usted haga la certificación, adelante el doctor, muchas gracias. Gracias, hermanos chumiricanos, hermanos chumiricanos, de todos los confines de nuestra provincia de Chumiricas, tengan ustedes muy buenas noches. Dice Pizarro감이, dice el que juse ob Diskus. Chumiricanos estés donde estés, tu primera vez puede ser, llevar en alto el nombre de nuestra tiendo a bendita Chucirini. Quiero agradecer profundamente por la invitación que me hiciera nuestra hermana Valentina Orellani para poder estar esta noche junto a ustedes y compartir este momento tan importante que celebra nuestra hermana sus 25 años de difusión y un programa radial que todos conocen como el Centro de Orellani hermanos residentes de Necesito de Quiñota de Imitaca, Chabanga, Benidia con que Marca, Luzco y Santo Tomás todos a un lado, a un lado, a un lado, a un lado solo vos y le decimos a la reina coagulada feliz bodas de plata pero también para nosotros es una gran mayoría humana de pina de presenciar la presencia de nuestros máximos expertos disponibles del folclor mexicano y las personas del señor Amir, caro y madrugado fritas chininos estudiantes de língua universitaria los hermanos milagres en fin todos quienes están desfiliando y les están acompañando este acontecimiento tan importante hermanos milagricanos sepan que nosotros nos hemos propuesto ejecutar una obra de presencia de tal importancia como es la casa de la cultura y la capital de la provincia de Chujibijas donde quedan permanecerán perenes en el tiempo todos nuestros principales artistas de nuestra provincia de Chujibijas aquellos exponentes de la música que muchas veces no son reconocidos por los propios sino por nuestros hermanos que aprecian a lo largo y ancho de nuestro territorio patria en ese sentido permítanme también y felicitar por la presencia de muchos hermanos de otras provincias se ha dado a cabo un gran amigo como Charles asesor de un gran amigo como es el senador congresista Rufén Coa a todos los hermanos de espina que se han concesado para acompañar a la hermana Aripina Bailani en esta celebración en fin tantos amigos presentes quiero testimoniar un reconocimiento a nuestra hermana Aripina a nombre de la municipalidad provincia de Chujibijas así como también por la colaboración de toda la municipalidad de los señores regidores entregando este presente por celebrar sus 25 años de difusión en una estación plateada de nuestra capital a nuestra hermana Aripina Bailani aquí le entrego este presente para que el lugar más preferente de su domicilio pueda conservar como testimonio de reconocimiento por esta actitud en beneficio de la cultura de nuestras provincias y por la naturaleza de nuestro país muchísimas gracias ¡Causos sus divinas! Buenas tardes señores y señores gracias a la señora Alcáñez gracias el entrega de un bonito presente ahí está nuestra primera autoridad entregando nuestro mismo recuerdo de conocimiento a nombre de la municipalidad provincial de Chubilitas y a nombre del pueblo solicitado de la corporación municipal de la provincia de Chubilitas gracias doctor María Cristina Castillo alcalde de la municipal provincial de Chubilitas muchas gracias dice el alcalde y regidores de la municipal provincial de Chubilitas santo todos expresen el reconocimiento a la señora Agrippino reina de Chubilitas reina de la boería chubilitas por sus bodas en blanca en la de las razones y funciones de la música y cultura de las provincias y deseando todo éxito de la institución artística santo gracias muchísimas gracias doctor algunas palabras más para su despedida y deseamos que aburamos en su gestión municipal muchas gracias porque lo aburrido se tenemos candidato a la señora Agrippino pero también me gustaría me gustaría que podamos concentrarnos con la próxima fecha y podamos concentrarnos con la próxima fecha porque ustedes necesitan que vuestra autoridad restrinte la información necesaria de toda nuestra gestión es nuestro nivel de informarles a ustedes que estamos haciendo en este primer año esperemos que las principales organizaciones representativas de los chubilicanos asentados en nuestra capilla de la provincia de Chubilica puedan concentrarse y poder indicar una fecha en la que nosotros podamos mentir respecto de nuestra gestión pero permítanme adelantar que estamos resuviando todos aquellos problemas que no se han resuviando por muchos años entonces estamos hablando de la obra de saneamiento básico para la capital de la provincia de Chubilica estamos aquí también conjuntamente de nuestro señor congresista Rubén Cova haciendo gestión y hemos ya logrado conseguir la aprobación a través del Congreso de la República el asfaltado de la carretera asfaltado definitivo de la carretera espinal Santo Tomás Justo Quiñota dentro del marco del gran proyecto de integración Chanca Quechua Aymar en fin hay tantas obras encaminadas en materia de infraestructura educativa en materia de de educación salud estamos rumbo a la institución de un gran hospital en Santo Tomás también estos días el día del mes próximo estaremos iniciando con la construcción de la infraestructura educativa Colegio Cristo Santo Tomás para el cual ya hemos conseguido más a veces 19 millones de nuevos euros en fin obras que se vienen y esperemos que el día que nosotros dejemos la municipalidad dejemos los buenos expedientes de algunos y otros encaminados todo por el desarrollo de sus viviendas esperamos que hermanos sus viviendas hermanos sus viviendas que den también de vuestra parte un aporte como si en muchas oportunidades hemos recibido el acompañamiento que nos significamos residentes para visitar a los diferentes ministerios e instituciones que se encuentran en esta capital de la República por lo demás hermanos unificados espero que haya una próxima oportunidad donde podamos concentrarnos como ahora y poder darles todo el informe respecto a la gestión del gobierno local de la provincia muy buena noche y seguimos festejando a nuestra hermana Agrippina Bolliani Feliz Feliz que nos esperó un año feliz que nos esperó feliz muchísimas gracias no quiero cansarles más hasta una de ustedes gracias por el reconocimiento de nuestra parte porque se les vi las gracias gracias